Hola, otra vez. Bienvenidos a Puerta Cerrada conmigo. Salud con té verde y tequila tal vez. Sigo viendo sus comentarios. Sigo impresionada de que todos estemos aquí en cuarentena. ¿Y qué creen? Va a durar un mes más, por lo menos en México. Es hasta el 30 de mayo. ¡Qué emoción! Vamos a hacer esto para siempre ya, la chingada. No importa la cuarentena. No se les olvide suscribirse al canal. No se les olvide seguir escribiendo comentarios porque los estoy leyendo. Me gustaría saber a quién quieren que invite porque ya vi que sin yo preguntar me pusieron ahí como quiero esto, quiero esto, quiero esta persona. Yo voy a invitar a quien ustedes quieran. Y algunos van a ser famosos, otros no tanto. Algunos van a tener muchísimos videos porque ¡Ah! Es esta persona y otros es como ¿Quién chingados es esta persona? Pero el chiste es que este canal esté lleno de todas las voces que merecen hablar. ¿Famosas o no? Famosas yo ni merezco hablar, pero no importa. O sea, Jorge me acaba de decir, ¿puedes ser un poco profesional, por favor? ¿Sabes qué, Jorge? Sí. Sí voy a ser profesional. Este, hoy estuve pensando que dado que el mundo ya no va a ser como, sabemos qué es y esta cosa de vernos otra vez va a ser muy lejos todavía, todas las videoconferencias están dominando el mundo ahorita y todo el mundo está con sus amigos en Zoom y haciendo pedas en Zoom y todo en Zoom y siento que hay muchas cosas que el video no va a poder sustituir. Por ejemplo, el doctor. O sea, yo creo que ahorita muchos doctores están recibiendo como fotos de, oiga doctor, es que tengo una bolita aquí, mire. Y fotos que no está tan padre tener en celular. Los ginecólogos probablemente no saben si es su amante o su cliente la que le está mandando fotos. Ha de ser bien. O sea, sí siento que con los doctores en vivo siempre va a tener que ser. O sea, ahorita, video conductor, no estoy de acuerdo. También, por ejemplo, hay pedas, o sea, mi esposo que cada día, creo, ahora que se junta, se junta con sus amigos. Voy a platicar con mis amigos en Zoom. Acaban todos hasta el huevo. Estás sentado en una silla tú solo en tu casa. ¿Por qué estás acabando hasta el huevo? Y el problema es que eso tampoco se va a poder sustituir. Porque entonces, ¿cómo van a ligar? O sea, por video, eventualmente se van a tener que ver. Y lo padre era, por ejemplo, si alguien iba a ir a la barra, es como, ay, me traes una cuba o algo así. Ahorita ya tú, tú te traes tus propias cubas. Entonces, puede que tomes menos. Es más, no sé todavía por qué se ponen hasta el huevo si ellos tienen que pagar por sus cubas. No sé, chance de las preparar antes. Otras cosas que no va a poder sustituir el video, orgías. Porque pues ese pedo, o sea, sí requiere de varias personas. No sé si en Zoom esté padre tener una orgía. Todavía estamos esperando que eso suceda en el mundo. No dudo que va a suceder pronto. Y que entonces va a ser parte de la noticia y no del monólogo. Pero básicamente me he dado cuenta que casi todo se puede sustituir en video. O sea, nos acabamos de dar cuenta que la mayoría de las personas no tiene ni por qué ir a la oficina. Casi todos. Yo creo que después de esto casi todos van a trabajar en su casa. Menos, como ya dije, los doctores, los del Oxxo, los de las farmacias. ¿Qué es esto, Jorge? Los de las orgías. Eso no es un trabajo. ¿Con quién me casé? Pero casi todo lo puedes sustituir en video. Esa es la verdad. Entonces estoy un poco preocupada porque a mí sí me parece importante de todas maneras vivir cosas en vivo. O sea, los deportes en vivo, el stand-up. El stand-up es lo más importante que debes seguir en vivo. Es más, el stand-up nunca debe morir. Nunca. En vivo. Porque no es lo mismo reírte solo en tu casa que estar con alguien que esté en un escenario y que el stand-up nunca va a regresar. Y en las noticias de hoy, en Dinamarca ya están empezando a regresar a las escuelas los niños. Pero antes de eso, en una escuela específicamente tuvieron que regresar un güey que se llama Jimmy Scoff Glass Dam at the Tunji. Regresó. Regresó. Y tuvo que empezar a ir a cada salón y agarrar una regla y dividir los asientos así entre dos metros cada uno y hablarle a los papás a decirle ahora sí va a estar el pedo. Y en el patio tuvo que acordonar así con la cinta esa de policía ciertos lugares del patio para que los niños supieran dónde pueden estar y dónde no y a qué distancia. Y hubiera estado increíble que en mi época hubiera eso porque si hubieran visto sol en el patio todo el mundo hubiera asumido que era porque estaba aguardando distancia y soy responsable. No, porque no tengo amigos. Como era. Y conforme el mundo se está tratando de adaptar a esta nueva normalidad están diciendo que, por ejemplo, cuando las cosas empiezan a regresar a las calles, los restaurantes van a parecer más hospitales que restaurantes porque te va a recibir un güey con una mascarilla, con guantes, con menú desechable, las sillas y las mesas van a estar separadas, nadie va a poder estar como más apretadito como en la taquería o como en Europa, como en los cafecitos que están todos así. Ya nadie va a poder estar apretado, nadie va a poder sentir al otro que lo está chingando. Eso me parece que es positivo, pero siento que entonces las filas de los restaurantes van a ser gigantes porque van a caber tres personas a cada hora. Están diciendo que los estadios, por ejemplo, de béisbol, ahorita están jugando los béisbolistas en los estadios, no están jugando ahorita los béisbolistas. ¿Van a empezar a jugar los béisbolistas? Tampoco van a empezar. Es que me está haciendo así. O sea, ¿cuál es la noticia? La noticia es que están jugando sin fans. Ah, están pensando jugar sin fans para que la gente, por lo menos en sus casas, tenga que ver algo nuevo del deporte. Pero no, o sea, jugar algo sin fans, es igual que yo, hacer stand-up sin público es de la chingada porque no tienes quien te regrese la risa, no tienes quien te aplauda, no tienes quien te viente el agua de riñón. O sea, todo eso tenía su onda. O sea, yo sí creo que vamos a regresar a eso eventualmente, pero no, por lo menos este año ya no. Y en otra noticia, Bolsonaro se está volviendo demasiado parte de este noticiero. O sea, Bolsonaro una vez más la vuelve a hacer y despide a su ministro de salud. O sea, entre él despidiéndose, güey, Trump quitándole el dinero a la Organización Mundial de Salud. O sea, ¿qué chingada les está pasando? Es como si Superman te salva, te dice, ya te salvé, te baja, después de que volaron media hora te baja y le das un putazo. Así no funciona, chavos. No sé cuál es su plan, no sé cuál es su plan. Pero bueno. Mañana sábado empieza, esta es la noticia más importante, nada más para que sepan, empieza el torneo de Beer Pong organizado por Daniel Sosa y es un torneo de parejas. Y obviamente yo estoy incluida en el torneo. Mi participación es el domingo a las 8 de la noche contra Román y Melisa. O sea, no las van a pelar durísimo. Perdón, perdón. Pero es que pónganos gente que sí nos va a gustar tantito trabajo. Y luego están Ricardo Pérez y Slovotsky, que todos sabemos que son alcohólicos y ya ni ven bien dónde van a lanzar la pelota. Y Slovotsky ahorita está casi parapléjico en su casa por mover una caja. Y luego están Pepe y Teo, que ni siquiera sé si han jugado esto en toda su vida. Y luego están Daniel Sosa y Julia, que a Julia no tengo la fortuna de conocer, pero si le gusta Daniel Sosa, pues habla pésimo de ella. Y después tenemos a Mau y a Carla, que Mau cada vez tiene más cachetes y eso no le va a permitir como tener equilibrio. O sea, todo va a estar mal, vamos a ganar Jorge y yo evidentemente. Entonces los invito a ver este torneo de ping pong, dando de beer pong. Ay, señora. De beer pong. Yo quiero cambiar de pareja. Dice Jorge que él quiere cambiar de pareja. Echen los porras, ¿ok? Vamos a ganar. La invitada de hoy es una invitada que se dejó ir en esta plática. Patti Cantú nos habló de sus vibradores, de su hamster, que es un perro. De todo lo que viene, o sea, las canciones que tiene ahorita, todo lo que va a venir en su carrera. Nos habló de ansiedad, de depresión. Todas las cosas que nos tenía que hablar estuvo increíble. Veanlo ya ahorita mismo ya. Estoy aquí con Patti Cantú, que fue por un chocolate. Antes de empezar la entrevista me pidió permiso para ir por un chocolate. Entonces, estoy hablando con su silla, esperando a que llegue con su chocolate. ¡Qué amor! Ahí viene, ahí viene. Lo peor es que... Se me antojó un chingo el chocolate y no me puedes dar. Esto está muy mal. Yo como como, sin exagerar, como 15 chocolates al día en la cuarentena. Pero, ¿qué tipo de chocolate? Ahí está Patti. ¡Hola! ¡Hola! Me encuere para ti. Oye, muchas gracias. Yo no sabía que esto iba a ser sexual. Siempre me has parecido súper sexual, entonces dije, ¿quién quita? No, pues me quito la camisa, ya está. A ver, ¿qué chocolate es? ¡Campter! ¡Ay, Dios mío! Perdón, eso no fue lo que me preguntaste. Es turín sin azúcar, pero sí tiene azúcar. O sea, se supone que tres son uno. No, y cuando dicen sin azúcar quiere decir que tiene otro químico que es peor. Entonces, mira, es lo que hay. Es lo que hay. Hay un virus allá afuera. No va a haber. Exacto. Estoy sola. El único amor que recibo es el de mi perro, Hamster. Hamster. Tengo que comer mis sentimientos y saciar mis necesidades. La otra cosa que uso no la voy a enseñar. Pero el chocolate es una. Digamos que la otra cosa está más viva. ¿Viste? En un minuto me comiste y era lo que ¡ah! Que la otra cosa que usas está más móvil, vamos a decir. ¿Qué está bien? Yo creo que el COVID es un complot de esa marca. No, no es cierto, ¿no? Mentira. Está terrible el tema del COVID. Está muy delicado para bromear hasta con eso, ¿no? De lo que estamos hablando, que no estamos hablando. Y sí, los compré con una seguridad. Con una seguridad porque yo creo que no eres libre realmente. Si no puedes hablar de eso, claro. Pero tal vez no en un programa, pero pues en la tienda, ¿no? Es que entré con dos amigas a pedir todo y preguntar cuál funcionaba mejor. Si había como algún enhancer, ya sabes. Como qué le puedo agregar para que la experiencia sea más plena y cosas así. Y mis dos amigas estaban en una esquina de la tienda como si hubiera entrado yo a la iglesia a tener esa conversación. Y yo, dudes, estamos en un sex shop. Está bien. Mira, está increíble. Te voy a pasar después un review en Amazon de un vibrador, por si alguien estaba pendiente de que estábamos hablando, de un vibrador que yo leí. Satisfyer. Sí, Satisfyer. Leí ese review y dije, necesito eso ahorita mismo ya en mi vida. Y yo estoy casada. Y las casadas también lo necesitan. O sea, no porque su hombre no las tenga saciadas, vaya. Pero es diferente, es diferente. Es diferentísimo. Sí, de hecho, hombres que se intimidan por eso o se incomodan, me parece, les quiero comentar que me parece un error. Me parece que deberían de empezar a hacer inmediatamente una relación con su mujer y Satisfyer también. 100%. 100%. También creo que está súper, queda bien porque está tu huella ahí a dos metros. Y mi bebé. Mi bebé también, la cual estamos hablando de eso. Ay, qué bebé, ni sabía que tenía el bebé. ¿Cuánto tiene? Tiene un año, dos meses y me está diciendo, mamá, mamá, acá estoy, hola. Ay, ¿cómo se llama? Se llama Begoña. Yo te hago la entrevista. ¿Cómo? Begoña. Begoña. Ay, me encanta. Sí. Está padre. La verdad es que en cuarentena con bebé ni se siente porque estás en chinga todo el día. ¿Qué tal es? Increíble. Bueno, pues, la soledad, o sea, la soledad en cuarentena tampoco está tan padre. O sea, supongo que todo tiene sus pluses y sus contras, pero porque un amigo justo me decía así de, me mandaba memes como de la gente que está sola y no sé qué, no tiene, así como que no, éramos unos desconsiderados, no sabíamos lo que sufrían los papás en la cuarentena. Y yo pensaba, ya, pero tipo, nosotros ya estamos llegando a un tipo, o sea, yo creo que se vive como una psicosis diferente, no estoy bromeando. O sea, psicológicamente esto está obviamente teniendo un efecto en la sociedad. Y cuando estás solo, te pega heavy también de repente. Y, o sea, tengo días en los que tengo como unos highs así, tipo, pongo música y me tomo una copa de vino. Y bailo sola por toda mi casa. Y ya, guau, qué bonita energía. Sí, guau, compuse dos canciones. Hablé con mis papás. Ay, los amo, ya sabes. Y el siguiente día, basto, desde la mañana moro, este, no puedo ni limpiar mi casa. Así de, guau, hablo con mi perro, hablo con la pared. Después estoy así en la madrugada sin poder dormir, haciendo TikToks que me juzgan muchísimo, pero pues bailo bien y no me importa. Y de repente, neta, a las cinco de la mañana digo, quiero salir a la merda, a la calle. O sea, y mi cerebro me dice, guau, ya, o sea, necesitas hablar con la psicóloga mañana. Estoy haciendo terapia una vez a la semana, FaceTime. La verdad que sí me viene bien, pero en real sí tengo pensamientos como, quiero salir a la merda, 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 a la merda. O sea, cosas que no querría hacer, lo juro. Y el contacto humano, es rarísimo no tener contacto humano. Y solo saco a mi perro a hacer todos los días y a pasear un ratito. Y además es súper demanding hamster, es un perrito muy lindo, pero es demanding de, lo quiero a esta hora, ¡sácame ya! Y empiezo a ladrar como guacamaya. Y sacarlo y meterlo es básicamente Chernobyl. No sé cómo llegué a eso, perdón. Ya llevo tanto tiempo sola, ya hago tantas cosas en lives y así, que hablo ocho horas sola todos los días, que ya hablar sola está bien monólogo de dos horas. Pero mira, yo creo que sí está, o sea, sí es muy normal que la gente, y es algo que se debe de considerar real, real, el efecto psicológico que va a tener este pedo en la gente. O sea, sí hay muchas personas, sobre todo gente que tiende a la depresión, o gente que tiene algún trastorno mental, o gente que no sabe que tiene un trastorno mental, o que se le detona por esto. O sea, yo también, digo, soy de las que dice que los que no tienen hijos ni se quejen, pero se pueden quejar nada más de otras cosas. No de que están aburridos. Se pueden quejar de todo lo demás. Pero, por ejemplo, para mí, yo también amanezco con highs y lows, y de repente ya estoy harta, porque digo, o sea, me extraño mi vida de antes, cosa que no sé ni siquiera si va a existir o no. Pero la diferencia es que mi high o mi low dura menos porque tengo una bebé. Porque tienes otro ser humano que demanda tu atención y tu amor. Pero eso creo que está bonito. Eso creo que es algo positivo, ¿no? No, 100%. ¿Cansado? Sí. Ella me hace recordar todos los días de las cosas chiquitas que valen la pena. O sea, ella ve una mariposa y se emociona muchísimo y digo, claro, o sea, ahí está el pedo. Emocionate, síguete emocionando por las mariposas y todo va a estar bien. Y veo un árbol y es como, ay, árbol. Y es claro, o sea, árbol, el árbol está chingón. Entonces creo que todo este tiempo nos va a servir a los que lo estamos tomando como pausa, porque también creo que hay una necesidad de todos de, ok, entonces si no estoy haciendo todo lo que estaba haciendo ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito encontrar la cura de la vacuna, necesito volverme presidente, necesito escribir un libro. Y es como, no, no, no. Justo necesitas no hacer nada. Sí, necesitas no hacer nada. Guau, qué señora te viste. No, es que como que dije, porque estoy como tan blanca como MJ y entonces le dije, pero claro, sí, sé. Es porque no ha salido. Tienes razón, yo llevo ya casi, no, ya casi, yo llevo más de un mes, o sea, yo lo último que hice fue, hasta afuera, fue muy afortunado porque, o sea, pude ir a hacer un concierto, en Alemania vive una de mis hermanas, entonces fue como todo un hit 360 de un soldado y algo padre, llevar a mis músicos mexicanos porque yo soy como súper, súper promotora del tema Mexa, pero en serio, ¿no? O sea, yo creo que hay que enaltecer y estar orgulloso y darle trabajo a gente de acá y no siempre estar persiguiendo, pues, la ola de qué está pasando en otra parte y de fuera nos ven bonito, pero nosotros nos vemos pinche de repente. O sea, no, son cosas así. Entonces, como que estaba contenta que pude ir a mis músicos, el show, ver a mi hermana, se lo dedicamos, además el show, en gran parte a mi sobrino, que ya no está aquí, ¿no? Pero está, de otras formas. Y después regresé a Argentina directo, que me acuerdo que estaba como empezando así el, no, es que como que hacerse un bus así de que la cosa se estaba poniendo más heavy, pero todavía pues no paraba nada ni cerraba nada ni tal y yo, de hecho yo fui de Alemania a Argentina en un avión, que son como 300 horas de vuelo, en un avión que estaba lleno de, tenía otro avión como conectando desde China y todo mundo venía con tapabocas y tal y como que hasta ese, creo que ese fue el primer momento en el que yo dije, ay Dios, no sé, o sea, lo que está pasando en China, está pasando, está serio, ¿no? Y la verdad me subí al avión con todo mundo con tapabocas y tosiendo y tacatá y yo dije, no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer, ¿no? Pero si me contagio, me contagio. Así lo pensé, pero nunca, jamás, nunca, o sea, no tenía la noción de lo grave, de lo horrible que se padece la enfermedad en ese momento tampoco, gracias a Dios obviamente no me dio nada ahí, me fui a Argentina, toqué, abrí un show también de Alejandro Sanz, que estuvo bien cool, estrené mi sencillo, me vine para acá, vi a mis papás en Guadalajara, canté allá, me fui a Orlando a hacer una cosa de Latin Grammys con el consejo, que dejamos como justo todo planchado para este año pensando en que esto ya se podía poner más grave y ya regresando de ahí fue, ya no puede salir, o sea, llevo un mes aquí, la verdad, trabajando mucho, o sea, estamos trabajando muchísimo, o sea, como que te ponen a hacer 95 mil entrevistas o te ofrecen como muchos proyectos padres con buenas causas y al final mi personalidad es una artística y claro, quiero hacer arte y aquí tengo mi estudio y estoy componiendo y estoy preparando videos que ya tenía listos, cosas así, pero por otro lado mi sensación de si la gente me conoce y se sienten bien porque haga un live y platique y vaya y diga y hable, lo voy a hacer, y si son 95 entrevistas y no lo voy a hacer, y si me puedo unir a 40 causas, porque son diferentes cosas, que un kilo de ayuda, la Cruz Roja, tratar de generar lugares para atender COVID extras, me uno a todo, ¿sabes? Yo me uno a todo, pero termina siendo que mi día acaba a las 5 de la mañana. Mucha gente me está diciendo que está trabajando más ahora, porque es que aparte tienes que reinventar cómo estás trabajando, yo no tenía, mi canal de YouTube estaba casi sin hacer nada, ya hace mucho que no hacía como muchas de las cosas que estoy haciendo porque es como, o sea, la única manera de sobrevivir esto es adaptándote rápido, entonces creo que eso es lo que están haciendo la mayoría y también se vale no adaptarte y ya, y decir, fuck it, no voy a hacer nada, me voy a acostar en mi sillón y a la chingada. No, se vale todo, claro. Sí, 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 sí. Se vale todo, pero yo sí creo que es recomendable, o sea, no es de que, hey, tienes que ser ahora extra productivo, hey, ahora tienes que, como decías, ¿no? Tres maestrías, no, pero yo creo que sí está bien que te pongas, sobre todo si estás solo, sobre todo si tienes temas con depresión, que por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo y entonces uno de los síntomas es depresión. Claro, yo ya llevo ahora sí, pues dos años medicándome, gracias a Dios me siento estable, ¿no? Pero yo estuve tres, cuatro años en la chingada. Entonces, ¿se puede decir chingada en tu programa? No, no, estás corrida de mi programa. Muchas gracias por participar, adiós. Obviamente. Sí, esa puede, mira cómo se pudo. Creo que es bueno ponerte ciertas cosas, ciertas cosas que te aterricen al día. Tres cosas o dos, o sea, decir, bueno, todos los días voy a, en la mañana, no quiero hacer ejercicio 15 minutos, ok, pero meditar o rezar o oír un playlist a tal hora. Todos los días voy a tal hora a hablarle a mi amigo Chuchito y todos los días, o sea, algo que te hagas una cierta, ¿sabes? Que no estás como flotando por completo porque creo que eso genera más depresión, o sea, no sé, pero claro, no soy psicóloga, no tomen mi opinión como un hecho, solo es mi opinión. Pero bueno, también creo que las redes sociales se están reinventando y me gusta la forma en la que se están reinventando. No, claro. O de qué chingados hablo. No, sí, no, estoy 100% de acuerdo contigo, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, yo creo que todo como lo conocíamos ya no va a existir, pero eso es algo bueno. O sea, creo que eso es algo positivo. Entonces, si lo agarras como algo positivo, está increíble. Lo que pasa es que el cambio siempre da miedo y sobre todo la incertidumbre porque no tenemos ni idea de cómo vamos a salir de esta, pero que vamos a salir, vamos a salir. Entonces, por eso yo decidí también hacer este, o sea, como que tratar de con comedia alivianar este pedo y tú tienes a Hamster que ladra y yo tengo a mi bebé que grita. Pero tu hija, tu hija ladra, tu hija hace eso solo cuando sabes que estás grabando. 100% Tienen ese sexto sentido las criaturas pequeñas. Ayer yo di una clase, un masterclass de canto y un hamster a... O sea, no, no, no. Sí, yo creo que... Yo siempre he dicho que a mí me cae gordo, así, me cae gordo de la forma en la que las redes sociales habían tornado la interacción a no un tema de acercarnos, sino un tema de constante comparación. En el medio que estuvieras y en la edad que tuvieras. O sea, la niña de la secundaria o de la primaria sintiéndose mal porque su amiga tenía 18 likes y ella 4. La chavita de 16 sintiendo que si ella estaba viviendo depresión y no estaba pudiendo hacer tantas cosas y había todas estas celebridades y tal haciendo 99 mil cosas. La tal persona sintiéndose o muy obesa o muy flaca o muy tal porque Kendall Jenner es perfecta, ¿no? El cantante que... O sea, el cantautor como yo que puso afuera su música y entonces un millón es poquito porque no sé quién tiene 100 millones, entonces eres una idiota, ¿no? ¿Qué tal la cantidad de groserías? Pero empezó a ser un lugar como para medir quién la tiene más grande y no un lugar que realmente conectara. O sea, no eran redes de conexión, eran redes de generar también otro tipo de psicosis, creo. O sea, no sé, ¿eh? Estoy... ¡Otra vez! No estudié psicología, estudié producción y composición. No, pero 100%, estoy de acuerdo. Eso sí no lo había visto así, la neta. O sea, que las redes sociales ya por fin se transformaron en redes sociales, o sea, para socializar y para unir y para así, ya dejó de ser tanto... Sí, sí, estoy de acuerdo. 100%. Yo digo que debes escribir un libro en lo que estás en este pedo. Gracias. De psicología... Así, psicología por una... No psicóloga. Psicología por una civil. No, sí estoy escribiendo. Tú estás haciendo... ¿Tú qué estás haciendo? Estás haciendo el programa, que se me hace muy cool, la verdad. Estás siendo mamá, que soy segura que ocupa un montón de tiempo de tu día. Pero ¿hay alguna cosa que estés haciendo que no sepamos? Yo entrevistándote a ti. Así como, estoy haciendo, estoy estudiando pintura, estoy aprendiendo a hacerme manicure sola, ya sea hacer pan de plátano, no sea algo. Estoy... Justo ayer y hoy me levanté con la cosquillita de escribir y yo, de hecho, cuando me dediqué a hacer stand-up, por lo que entré al stand-up, en realidad era por escribir, porque el stand-up es 60% escribir y el resto es subirte al escenario y hacerlo. Entonces, para mí escribir siempre ha sido una gran parte de mi vida y ahorita justo tengo muchas cosas que estoy pensando de todo lo que está pasando y la mejor manera para mí de rantear es escribiendo. Entonces, probablemente escriba algo que no sé dónde va a vivir, pero tal vez. Mira, yo no sé. Y pan de plátano lo no sé hacer y manicure menos. Entonces, voy a quedarme con las palabras. Pero yo soy así desde antes. O sea, yo no me hago manicure nunca, justo por si era el fin del mundo, para no tener que seguirle. ¿Era por eso? Sí. No, pues estás preparada, qué bárbara. Sí estoy. Qué mal pedo que nunca diste ese tip en ninguno de tus especiales. O sea, sí lo di, lo di, pero nadie me hizo caso, güey. Lo que nos pasa a todos, a todos los que somos como los que hacemos todas estas cosas, no nos hacen caso. Yo soy la Nostradamus de la belleza. Yo no me pinto, no me hago manicure y casi no me pinto el pelo porque yo sabía que un día no lo iba a poder hacer. Entonces dije, miren, esto es lo que hay. Fin del mundo. Guau. No, no, eso sí es como sabiduría. O sea, súbelo, súbelo a todas partes, compártelo, güey. Son tips de supervivencia emocional en COVID. Soy una visionaria, soy una visionaria. Eres una visionaria. Ya me voy, ya me voy que mi hija tiene que comer. Ok. Bueno, pues provecho a Begoña y gracias por la plática y a ver cuándo volvemos a platicar. Sí, no, gracias a ti por compartirnos tus intimidades en la cuarentena. Este, voy a seguir checándote porque me está preocupando que hables sola todo el día. Entonces voy a, pues voy a, checar, ¿no? Pero nada más voy a, de vez en cuando va a ser una llamada. Tampoco todo el día. O sea, bueno, pero para que, para que no sea todo el día. No, porque abres tu live de Instagram y ya, ya no estás sola loca, ya estás hablando con gente. Claro. Oigan, pero sí quiero decir, porque pues deberías de decir cosas de, de aprovechar que música es compañía. Entonces, está cuando vuelvas, mi sencillo amor propio, está, llévame contigo que sale el 24 y la compuse con Jesús de Zoe, con Chucho Baez. Y es como un mantra medio suicida, pero termina en, espero que Dios no haya escuchado todo lo que acá, así como todas las estupideces que acabo de pedir, básicamente. Así que vuelve a ser, gana el amor propio. Y resistiré, que es una canción que estamos haciendo 30 artistas y cada play, todo, todo, todo lo que esto genere va para un tema de salud en México. Obviamente dirigido a COVID, todavía no sabemos exactamente, sí está, bueno, sí está, pero hasta que no esté confirmado oficialmente lo podemos decir, pero va a tener que ver con cuidados de salud para la gente en México y lo que falte, porque le va a faltar. Entonces, para que sepan eso, esas son las cosas. Mi pillow talk que te invito a hacer. ¿Quieres venir a mi pillow talk? Obvio. Es una entrevista y te pongo la cara en un iPad como Sheldon y te entrevisto. Súper. Y te incomodo un chingo. Perfecto, me encanta la incomodidad. Me organizo contigo. Súper. Yo sé, siempre te preparaste para la incomodidad. Siempre. Sabías que te iba a pasar. Siempre. Pues muchísimas gracias y voy a estar checando todo lo que acabas de decir, qué vas a hacer y voy a obligar a que la gente lo haga. Así que te mando besos. Oblígalos. Sí. Oblígalos Nostradamus. Vale. Besos. Bye.